Hola, yo soy Beca, esto es Beca Tips y el día de hoy vamos a hacer un queso vegano de nuez de la India con chipotle delicioso. Quédate conmigo para hacer la receta. Ok, esta receta es muy sencilla, vas a necesitar 300 gramos de nuez de la India cruda. ¿Por qué digo cruda? Porque necesito que esté sin salar y sin tostar. Yo la dejé remojando en agua toda la noche en el refrigerador y lo que voy a hacer ahora es simplemente colar el agua. Vas a ver que la nuez de la India tiene un color como blanco muy padre porque no está tostada y no tiene sal. Y ese es el color que va a tener nuestro queso. Las vas a poner en tu procesador o en una licuadora muy poderosa que tenga un buen motor porque si no lo que puede pasar es que se te atore. Y todo lo demás es muy sencillo. Vamos a agregar una cucharada de levadura nutricional que tiene este color amarillo muy rico, muy parecido al curry. Es una cucharada sopera. Esto le da un sabor a queso muy rico. Después vas a agregar sal de mar y también es una cucharada sopera. Si te gusta muy salado podrías ponerle un poco más de sal. Yo pienso que no es necesario. Aceite de oliva extra virgen. Una cucharada también. Después vas a agregar un poquito de ajo molido. No necesita ser una cucharada porque el ajo le da un sabor bastante fuerte. Quizás solamente una pizca con tus dedos. Si te gusta el ajo, bueno, puedes ponerle un poco más. Vamos a agregar el jugo de medio limón. No le pongas mucho limón porque te podría quedar aguado. Solo unas gotas, o sea, lo que salga del jugo de un limón ya partido. Y yo le voy a agregar un poquito de chipotle para que tenga un saborcito picoso. Si a ti no te gusta el picante, podrías ponerle cualquier otra cosa. Podrías ponerle hierbabuena, romero o simplemente dejarlo natural. U otro picante si te gusta otro picante. Tapas muy bien tu procesador. Voy a quitar esto para que puedas ver bien. Quedó perfecto. Recuerda siempre sacar tus aspas para que no te vayas a cortar. Con mucho cuidado. Yo voy a depositar mi queso en un refractario de cristal porque le voy a poner una tapa hermética para guardarlo en el refrigerador. Este queso te puede quedar en el refrigerador 3-4 semanas sin ningún problema. Chécate el color. Siempre recomiendo que lo guarden en cristal porque tiene limón y puede fermentar un poquito con el aceite de oliva. Voy a untarlo en una rebanada de pan que es una gran manera de que puedas ver la textura que tiene y cómo lo puedes untar. ¿Ves? Es súper fácil de untar. No te rompe el pan. Es muy cremoso. Esto fue BecaTips. Espero que les haya gustado la receta de queso vegano de nuez de la India. Es una receta que pueden adaptar a otras recetas. Espero próximamente estarles compartiendo otras recetas con este queso. Si les gustó denle like, suscríbanse al canal. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Yo me quedo con mi queso. ¡Suscríbete al canal! Gracias.